Bien compañeros, en este otro ejemplo que les voy a mostrar, agregué aquí arriba una opción para contador que va a ir sumando dependiendo de si voy seleccionando a los enemigos o no. Si selecciono a un enemigo, ahorita configure el enemigo 1, si lo selecciono desaparece de acá y aparece aquí arriba, lo pueden ver y ya está muerto y me sumó 1. Voy a correrlo de nuevo, si lo corro de nuevo se dan cuenta que el punteo aparece en 0, entonces ahora tendría que buscar al enemigo 1 y aquí estaba abajo, vean entonces ya apareció aquí arriba. Entonces la idea es de que conforme lo vaya seleccionándonos van a ir apareciendo aquí arriba y va a ir aumentando el contador. Aquí tengo ya lo básico, importamos Pygame y Random, creo mi clase Juego y voy a trabajar con estos 5 métodos, estas 5 funciones. Una función para mostrar el punteo, la función para choques, la de pintar el enemigo, moverlo, dibujar el personaje, el método Init y aquí estoy creando mi objeto de la clase Juego. Mi objeto se llama iniciar, del método Init no voy a explicar mayor cosa porque es lo mismo que les he venido mostrando, entonces solo voy a ir pegando aquí el código y explicando algunas cosas nuevas si las hubieran, ¿verdad? Bien, entonces las cosas nuevas que hay aquí en el método Init es que creo una variable que se llama estado y la estoy iniciando con el mensaje vivo. Es decir, esta variable me va a servir para evaluar si el enemigo está vivo o está muerto. De manera predeterminada el enemigo va a iniciar estando vivo y de manera predeterminada el contador va a iniciar con 0. El contador me va a ir contando cuántos enemigos he ido capturando, entonces esto es algo nuevo. Lo demás es exactamente lo mismo que hemos trabajado, bueno solo que voy a poner globales X y Y, estas son las coordenadas del personaje, para no tener que estarlas invocando en la función, ¿verdad? Después no hay nada nuevo, es lo que vimos en el ejemplo anterior. Ya bueno, pero como creo mis variables globales les voy a borrar aquí X y Y porque no me va a servir para recibirlas. Voy a borrar esto y que quede así, ¿verdad? en dibujar personaje. Me paso ahora la función dibujar personaje y aquí tampoco voy a explicar mayor cosa porque es lo mismo que ya hemos trabajado. La única diferencia es que como mis variables X y Y las volví globales, las puse selfX para no tener que recibirlas aquí, entonces aquí también tendría que poner self.X y self.Y, ¿verdad? Todo lo demás ya está explicado en los ejercicios anteriores. En la función mover personaje tampoco va a haber nada nuevo, entonces solo lo voy a pegar. En el último ejercicio mover personaje trabajamos con las coordenadas del mouse. Voy a seguir trabajando con las coordenadas del mouse, pero este ejercicio funcionaría muy bien si ustedes lo trabajan con las teclas. No habría problema, en los primeros videos se explica cómo mover con las teclas, entonces ustedes podrían reemplazar esto por lo que está en la función mover con las teclas. Después no hay nada nuevo. Oh, perdón, sí hay algo nuevo, yo estaba probando la función inflate, esta no me va a servir. La función inflate que redimensiona un rectángulo, yo la estuve probando y sí funciona, pero no me sirve. Aquí no me sirve la función inflate, porque inflate lo que hace es cambiar el tamaño de un rectángulo, pero la imagen la deja de nuevo tamaño, entonces no se nota. Yo quería hacer tan pequeños las imágenes que se vea que murieron o que desaparecieron, pero no me sirvió porque sí redimensiona el rectángulo, redimensiona la imagen. La imagen sigue estando de nuevo tamaño, entonces solo voy a borrar eso que puse aquí. En la función pintar enemigo también sí hay algunos cambios, entonces en primer lugar voy a cargar las dos imágenes que voy a usar, una para el enemigo vivo y otra para el enemigo muerto. Aquí está cargada la imagen para cuando el enemigo esté vivo y cuando el enemigo esté muerto. Les voy a mostrar en mi carpeta. En mi carpeta aquí está la imagen del enemigo vivo y la imagen del enemigo muerto. Vean que la imagen del enemigo muerto la hice pequeña, la hice de 20 píxeles de ancho por 23 de largo, mientras que la imagen del enemigo vivo está de 48 por 58, está más grande, ¿verdad? Entonces estoy cargando mis dos imágenes. También tengo que cargar las coordenadas X y Y, ¿verdad? X1, Y1 de cada personaje. Como son 10 personajes, tendría que cargar de los 10 personajes. Bien, entonces ahora evalúo el estado del enemigo. Digo que si el estado del enemigo es vivo, les recuerdo que de manera predeterminada el estado del enemigo es que está vivo. Aquí está el estado, lo iniciamos con vivo. Entonces digo que si el estado del enemigo es vivo, entonces yo voy a crear el rectángulo de enemigo, voy a pintar la imagen del enemigo vivo y le voy a poner una coordenada al azar. Bien, compañeros, entonces aquí estoy diciendo que si el enemigo, el primer enemigo, ¿verdad? está vivo, entonces voy a crear un objeto enemigo 1 y voy a pintar sobre el rectángulo que estoy obteniendo la imagen del enemigo vivo, que sería esta, ¿verdad? la imagen del enemigo vivo y la pinto. La ubico en las coordenadas Y1 y X1 que son al azar. Acuérdense que para eso me está haciendo random, randraje, para que me lo ponga al azar en cualquier parte de la ventana. Ahora, me ubica el enemigo y me lo va a pintar en la ventana, ¿verdad? Ahora, si el estado es muerto, entonces el mismo rectángulo lo vuelvo a dibujar, lo vuelvo a crear, porque esta función se mantiene repitiendo, compañeros, solo que ahora llamo a la otra imagen que sería enemigo muerto y la pinto sobre el rectángulo, la ubico en 0 en Y y en 15 en X para que se ubique a la izquierda, ¿verdad? arriba. Pinto el enemigo muerto, el rectángulo, ¿verdad? Pero además de eso, voy a hacer que contador aumente si el enemigo está muerto, sería sel.contador, va a ser igual a su valor, es decir, contador tenía 0, ahora va a tener 1. Eso si el enemigo está muerto. Tendría que repetir esto, compañeros, con los otros enemigos, es decir, que si el estado del segundo enemigo, entonces voy a crear estado 2, es igual a vivo. Repito el procedimiento, compañeros, esto podemos evitarlo si trabajamos programación orientada a objetos, es decir, si yo creo otra clase que sea para enemigo. Si yo creo otra clase para otro enemigo, entonces ya no tendríamos que volver a crear estado 2, estado 3, sino que una única variable nos podría servir para todos. Para este ejercicio lo voy a dejar así, entonces tendría que crear la variable estado 2, y estado 3, y todos los estados, ¿verdad? Bien, compañeros, entonces aquí tengo en la función init, acabo de crear todos los estados, el estado para el enemigo 1, para el enemigo 2, hasta llegar al enemigo 10, ¿verdad? Y todos van a estar vivos de entrada. Entonces vengo aquí arriba, y ahora tendría que copiar esto, ¿verdad? Para el enemigo 2, y para todos los enemigos tendría que poner un if. Repetir este procedimiento. Vean, entonces aquí estoy diciendo si el enemigo 2 está vivo, entonces que me cree mi rectángulo enemigo 2, que pinte la imagen de enemigo vivo, que ponga, que cree el rectángulo, que pinte las coordenadas y2 y x2 del enemigo 2, que pinte la imagen de enemigo vivo, que esta me va a servir para todos, ¿verdad? Y que pinte el rectángulo enemigo 2. Igual, ¿verdad? Si el enemigo 2, igual, si el estado de enemigo 2 es muerto, si el estado 2 es muerto, entonces tiene que pintar de nuevo a este mismo enemigo, ubicarlo en las coordenadas x, aquí 0, y solo que aquí ya no le voy a poner 15, porque si no va a quedar uno encima del otro, porque el primer enemigo va a quedar en 15, entonces el segundo lo voy a poner más lejos. Lo voy a poner en 50, por ejemplo, y voy a hacer que el contador siga aumentando, ¿verdad? Entonces, toque al primer enemigo, contador que valía 0, ya vale 1. Toque al segundo enemigo, entonces contador va a aumentar, en su valor que ya tenía que era 1, más 1 más, entonces va a aumentar a 2. Esto tendría que repetirlo con los 10 enemigos, compañeros, voy copiando estos ifs y los voy pegando. Entonces, compañeros, aquí ya tengo terminado mis condicionales, digo que si el enemigo 1 está vivo, pues va a hacer todo esto. Pero si el enemigo 1 en su estado es muerto, pues va a pintar esto. Va a pintar al mismo enemigo, solo que le va a cambiar la ubicación, ¿verdad? Y le va a cambiar la imagen, que ahora va a ser enemigo muerto. Para enemigo 2, le evalúo su estado, el estado del enemigo 2. Y si está vivo, pues va a pintar la imagen del enemigo vivo, le va a poner una ubicación al azar. Si evalúa y el estado es muerto, pues entonces le va a pintar la imagen del enemigo muerto, le va a poner una ubicación distinta, y va a pintar la imagen del enemigo muerto. Eso tendría que hacer con todo, ¿verdad? Y va a aumentar contador en 1. Siempre tiene que ir aumentando contador en 1 en cada vez. Cada enemigo que esté muerto tiene que aumentar contador en 1. Aquí lo voy a ir aumentando de 25 en 25 para que no queden pegados uno sobre otro. En la parte izquierda le voy a ir aumentando 25 en 25, vean. De todos los enemigos que estén muertos. O sea, aquí sería 100, aquí sería 125 y así sucesivamente. Bien, compañeros, entonces aquí tengo ya todos mis condicionales para ver si los enemigos están vivos o están muertos. Y compañeros, esto podríamos ahorrárnoslo si trabajáramos otra clase, una clase que se llame enemigos, y en esa clase metiéramos las propiedades de los enemigos. No tendríamos que poner tanto condicional. Sin embargo, les quiero mostrar que esta es una forma, ¿verdad? Tal vez no es la mejor, pero sí funciona. Ahora, compañeros, nos vamos a pasar a la función que se llama choque. Aquí en choque yo tengo que evaluar si mi personaje chocó con cualquiera de todos los enemigos, así como evaluamos la vez pasada. Entonces voy borrando paz. Digo entonces que si mi personaje, que se llama arácnido, aquí lo pueden ver, colisionó, colí de recto, o sea, se coleccionó con otro rectángulo, y si ese rectángulo con el que colisionó ese enemigo uno, entonces que cambie el estado a muerto. Les recuerdo que el estado es vivo, entonces lo va a cambiar a muerto, y contador lo va a aumentar en uno. Eso tendría que repetir para cada enemigo. Bien, compañeros, entonces aquí en choque ya tengo terminadas mis 10 condicionales, que si arácnido colisionó con enemigo uno, pues va a cambiar el estado a muerto, y contador lo va a aumentar en uno. Si arácnido colisionó con enemigo dos, pues estado dos lo va a cambiar a muerto, y va a aumentar contador en uno. Si colisionó con enemigo tres, entonces estado tres lo va a pasar a muerto, y va a aumentar contador en uno, y así sucesivamente hasta llegar a diez. Si pruebo ahora, debería de irme cambiando la imagen del enemigo, la ubicación, voy a probar. Bueno, aquí tengo un error, vean si estado dos es igual a vivo. Para comparar es doble igual, o sea, es igual igual. Entonces aquí tengo unos errores, porque estoy poniendo un único igual. Bueno, ahorita me está pintando los enemigos, me los está pintando exactamente igual, como lo habíamos visto. Pero ahora tengo que llamar a mi función choque. Tengo que venir aquí, aquí ya está dibujar, pintar enemigos, ya está dibujar personaje, ahora tengo que llamar a choque, sería cell.choque. Invoco mi función, ejecuto. Ah, bueno, y tengo algunos errores. Enemigo seis dice que no existe, entonces tengo que revisar que esté bien escrito. Bien, entonces compañeros, era porque no tenía creado el if del enemigo seis en vivo y muerto, ¿verdad? El enemigo seis no lo había creado. Ahorita ya lo creé, voy a correr. Y me está tirando ahorita un error. Vamos a correrlo o no. Ah, bueno, esto es lo más probable, es que yo no tengo bien mis topes de tabulación. Vamos a correrlo, uno, dos. Ahí está, vean compañeros, ya dos enemigos, me los pintó, si selecciono otro, vean. Se borra y se pone aquí arriba, ¿lo ven? Selecciono otro, se borra y se pone aquí arriba, vean. Otro, vean. Aquí los estoy matando, miren. Y entonces ya todos los enemigos aparecen aquí arriba, lo pueden ver, y ya están muertos. Ahora lo que voy a hacer es pintar. Aquí, por ejemplo, voy a poner un contador que va a ir aumentando. Entonces, para eso, compañeros, voy a trabajar aquí en la función mostrar puntos. Bien, compañeros, entonces en la función mostrar puntos lo que tengo que hacer primero es crear un objeto de la clase font. Y yo voy a poner una fuente del sistema. La fuente del sistema son los tipos de letras que existen aquí. Por ejemplo, ustedes pueden ver en Word qué tipo de letra quieren usar. Entonces, pueden elegir una fuente del sistema. Yo voy a elegir, por ejemplo, esta. Y aquí dentro de comillas pongo la fuente. Le pongo un tamaño. Le voy a poner 50, queda muy pequeña. Entonces, creo mi objeto fuente. Ahora, voy a crear otro objeto de la clase render. Perdón, de la clase fuente la que cree arriba. Voy a crear una variable en realidad donde voy a guardar la fuente de arriba, es decir, el tipo de letra y el tamaño y mediante la función render. Entonces, yo puedo imprimir lo que yo quiera. Lo que quiero imprimir es lo que está en contador. ¿Y qué hay en contador? Pues en contador lo que hay es... Primero hay cero, ¿verdad? Y conforme va chocando va aumentando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así. Entonces, esto va a ir aumentando. Luego se le pasa un tercer valor que es un anti-alias me parece probablemente como un sombreado no sé. Y después dentro de una tupla se le pasan el color que en este caso estoy usando los colores RGB voy a mostrarles aquí. En Inkscape los colores RGB compañeros son estos aquí se puede ver RGB rojo, amarillo rojo, verde y azul. Entonces, aquí por ejemplo si yo quiero este color tengo que poner 70, 30 y 953. El último no porque es la transparencia y ahí no acepta transparencia. Entonces, dependiendo del color que yo quiera poner como yo quiero poner rojo entonces le pongo 255 a rojo y 00 a todo lo demás. 00 a todo lo demás. Entonces por eso quedó 255, 00 porque es un color rojo vean se pone dentro de una tupla. Muy bien. Entonces ahora tengo que invocar mi función abajo. Ah, perdón. Habiendo terminado de poner mi fuente que en este caso yo le voy a poner el contador pero lo voy a convertir a cadena. Le pongo str porque no me acepta el número directamente lo tengo que convertir a string. Y después compañeros lo pinto mediante ventana punto blit pinto mi mensaje que sería este lo pinto en las coordenadas que yo quiera. Lo voy a poner en la coordenada cero bueno en y en x no lo voy a poner en la coordenada cero sino que lo voy a poner al final. Entonces se acuerdan que aquí en la función init mi pantalla es de 626 entonces yo voy a ponerlo por ejemplo en 600 para que me lo ponga casi al final y en y en cero para que lo ponga hasta arriba ¿verdad? Y ahora pinto e invoco mi función perdón después de choque podría ser solo que les recuerdo que sería self bien me está tirando un error me está diciendo que le tengo que pasar un argumento si mi error fue que no le puse aquí self y entonces ahora vean de que aquí dice cero lo pueden ver aquí en la parte derecha dice cero lo pueden ver ahora dice dos porque ya capturé a dos personajes lo ven voy a capturar otros ah bueno y aquí ya capturé un montón vean entonces me va aumentando mi valor vamos a cerrarlo y voy a ejecutarlo otra vez bien 1 2 3 4 5 lo pueden ver y aquí 9 10 y pueden ver de que ya me capturó mi 10 lo voy a hacer un poquito más a la izquierda porque está muy para allá lo voy a poner en 580 por ejemplo voy corriendo de nuevo ah bueno vamos a cerrar y voy corriendo de nuevo vean aquí ya me marcó 3 porque ya capturé 3 4 5 6 7 8 9 y por aquí está el otro miren 10 entonces compañeros como pueden ver ya funciona ya me va eliminando los enemigos y los va pintando arriba de que ya están muertos lo que tiene un error y el error es que si yo vuelvo a poner mi mouse encima de los enemigos pues sigue sigue contando aquí ya me sigo contando porque los enemigos están aquí yo estoy diciendo que si choca con alguno va a aumentar contador entonces pues sería de que se nos de pensar en alguna manera en que los enemigos pudieran desaparecer verdad tal vez este hacer que no aparezcan aquí sino que aparezcan fuera de la ventana por ejemplo en 2000 ya no hay nada 2000 el pixel 2000 yo ya no llego hasta ahí pero que si pinte un dibujito aquí entonces de esta manera ya no correría el contador lo pueden ver entonces estas son ideas compañeros no significa que su proyecto lo hagan exactamente así pero es una un ejemplo de cómo podemos usar las coaliciones es decir el choque para ir contando e ir aumentando un valor vean y también de cómo trabajar texto lo hagan exactamente lo hagan exactamente